¿Qué pasa con ciclones o huracanes? De unas cantidades tan astronómicas e inmensas de calor y todo ese calor se acumula en el trópico. ¿Y qué es el trópico? Bueno, 3.000 kilómetros hacia el norte del Ecuador, eso es el trópico, y se llama trópico de cáncer, y 3.000 kilómetros hacia el sur del Ecuador, eso es el trópico, y se llama trópico de Capricornio. Los ciclones en el trópico de cáncer circulan contra el sentido del reloj, pero en el trópico de Capricornio giran en torno como los relojes. Esto se debe a la rotación de la Tierra. ¿Pero qué ocurre? Que de abril a enero se acumula tanto calor y tanta humedad que si no ocurre ningún huracán, ningún ciclón en un año, ese calor se acumula, se queda en el trópico y se reúne con el calor del próximo año, y llega un momento en que el trópico resulta inhabitable, inhóspito. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir los ciclones como el instrumento de búsqueda de equilibrio térmico y de humedad que tiene la atmósfera en una construcción natural? Es decir, los ciclones sirven para sacar del trópico y llevarlo a la zona fría el calor excedentario que se acumula entre abril y octubre y la humedad excedentaria. Pero eso, el ciclón, es una maquinaria de energía que se nutre del calor del trópico cuando las aguas del mar llegan a 26 grados, exceden de 26, 27, 29 grados, allí empieza entonces una evaporación tan gigantesca y al evaporarse suben columnas de vapor que al condensarse en los niveles fríos de mil, dos mil, tres mil metros, entonces se convierte en una maquinaria que succiona más masa de vapor y todo el aire que rodea ese punto se convierte en una fuente nutritiva de más calor y de más humedad a esa maquinaria. Ahora, cuando ya en su movimiento de rotación el ciclón alcanza los 39 kilómetros, entonces que son 62 kilómetros, se le llama hasta esa velocidad tormenta tropical. Pero cuando pasa de los 74, entonces se le llama, que son 118 kilómetros, se le llama ciclón tropical. Es más, la palabra ciclón equivale a huracán porque huracanes solo son cuando se dan en el Atlántico y al oriente del Pacífico. Luego se pueden llamar monzones o tifones. Pero la palabra huracanes es una palabra maya que significa el Dios que me protege. ¿Por qué? Porque si en el país este o cualquier otra parte del universo, del planeta, ocurrieran varios años sin huracanes, sin ciclones, sería prácticamente inhabitable. Por eso, después de los huracanes, usted siente que el clima como que mejora. Pero asimismo causan daño, pero los daños básicos de los huracanes normales, porque cuando ya pasan de una de los 120, 160 kilómetros, digo millas, que son 350 kilómetros, bueno, ya allí se convierten en una maquinaria de destrucción masiva impresionante. Ahora, ¿quién le hace más daño el huracán o el ciclón? A los que viven en zonas vulnerables. Entonces, por eso hay que rechazar el término de desastre natural, porque la naturaleza no puede hacer un desastre. La naturaleza estuvo aquí antes que nosotros. En las líneas de fuerza, como son los ciclones de la naturaleza, no pueden ser intrusas ni pueden hacer daño en el ambiente donde ellas han circulado siempre. Por donde pasan hoy los huracanes, pasaron siempre, hace millones de años. Lo que hay son desastres sociales. Por la injusticia de la propia humanidad contra determinados sectores de los seres humanos, obligándolos a habitar zonas vulnerables. En República Dominicana, los ciclones ya conocen la dirección, el nombre y el número de cédula de a quién le van a hacer daño, porque saben dónde viven, sabemos todos dónde viven, sabe el gobierno dónde vive y no lo han sacado de allí. Entonces, en esas orillas de esos ríos, en esas cañadas que incluso están formadas por tierra que a veces se deslizan y sus daños son descomunales, allí habitan gente que no debería habitar. Por tanto, hacer un censo de familias vulnerables y disponernos para que en tres o cuatro años no haya nadie viviendo allí, eso sería actuar con justicia y consideración e inclusión humana. De manera, cuídese del huracán, pero en vez de maldecirlo, piense que es el instrumento de la naturaleza utilizado para el equilibrio térmico e hídrico de la atmósfera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!